Ñom, 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 Ñom Ay, Dolar, yo no tengo mucha hambre Tropeacito Mejor, mejor, Juancho, mucho mejor para mí Bueno, sé que es mucho mejor para mí porque eres un cerdo Oye, ¿te la comiste en serio toda? ¿No hay más? Bueno, no sé si hay más o no, pero yo creo que mejor me doy para mi casa, Dolar Fue un gusto acompañarte a comerte ese pastel Hasta luego ¿Para dónde vas? Espera Pues para mi casa ¿Qué tienes? No tengo muchas ganas de estar más por aquí Ven, vamos afuera a respirar un poco de aire fresco Ay, Dolar, es que estoy triste y muy pensativo ¿Pero por qué? A ver, no quería decirlo a nadie, pero siento que no soy nada valioso para Catanuncia Quiero impresionarla más Quiero que esté orgullosa de mí, pero ni siquiera tengo ganas ni de estudiar Yo creo que soy la decepción para Catanuncia No, yo no creo eso Más bien yo creo que sí te quiere mucho Bueno, no sé, ¿tú crees que puedo competir contra el niño este de octavo B? El que tiene dos carros y eso el otro día le estaba hablando y Catan estaba riendo Ah, no, no creo que pueda ¿Qué? Ah, no, mentira, sí, 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 creo Yo sí creo que tú puedes ¿Cómo que no? Tú puedes, hermano Me lo estás diciendo de mentiras Tú sabes que yo no puedo Sí, 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 sí No puedo impresionar a nadie Ese chico es rico Confío en ti ¿En serio? Bueno Sí, sí Está bien ¿Y tú crees que si yo peleo con el de octavo le ganaré? Sí, sí, sí A ver A ver, un poquito de movimiento Ok A ver A ver ¿Qué movimiento le harías a él para llegarle, darle uno en el ojo? Le haría a la hurra carana No, Pacho No estoy cansado Tienes que entrenar más Porque él llega y te hace así Dóla, ¿por qué me golpeas? Ya, solo era para hacer una demostración Bueno, es verdad Dóla, entonces, por lo que veo, no tengo ninguna oportunidad Y me puedes robar a Catanuncia No le impresiono de ninguna manera ¿Qué puedo hacer? Y si ¿Y si buscamos algo que te dé superpoderes o algo así? ¿Superpoderes? Nah Eso es imposible A menos de que me meta un balde de De esos de ácido o algo así No, ácido No, ¿cómo se llamaba? Todo es posible, Juancho Todo es posible No, no, no Es mejor Sea algo de más barato, Doral ¡Sea algo más barato! Que no hace falta Ningún químico tóxico Podemos fingir que soy un superhéroe ¿Un superhéroe? Claro En vez de ser un superhéroe Puedo fingirlos Exacto Me puedo poner un disfraz Y puedo salvar a Catanuncia Y luego se da cuenta que soy yo Y de alguien malvado Que puedes ser tú mismo ¿Cómo la ves? O sea, me quieres pegar O sea, me quieres golpear a mí A ver Para tú quedar bien Es un pequeño sacrificio Yo intento golpearte solo en el ojo Y en una costilla Está bien, vamos a hacerlo Ok, perfecto Me voy a disfrazar Y tú también Y vamos a ir con Catanuncia Y la voy a salvar Y la voy a impresionar Y me voy a casar con ella Y tendré 17 hijos Es muy buenísima idea Exacto Y me voy a jubilar Y voy a vivir con mis nietos Y tenemos que disfrazarnos bien Dólar, ok Atento Acá está la tienda de disfraz Y vamos a disfrazarnos, dólar Dólar, yo no sé si quiero bajarme Siento que me quedó extraño el trabajo Baja, baja Que te quiero ver Bueno, voy a bajar Pero me prometes que no te burlas Y me queda raro Oh, dólar Soy dólar, malvado Madre mía Te quedó genial ese disfraz Está increíble Y a ti también te quedó súper bien En serio, a ver A ver Me falta la máscara Pero no te preocupes Yo me la puedo poner Si todos los chicos Dejan un like Y quieren ver A Juancho totalmente disfrazado Miren, miren Cómo dejan likes Ahora sí Me la voy a poner en tres En dos En uno Perfecto Oh, cómo te queda Todo el traje Qué genial Claro que sí Me veo pacherito Aquí ante la luz Te los voy a mostrar Miren todo eso Estoy guapísimo Ahora sí que sí Chicos Ahora sí que sí Ya tenemos el plan maestro Ahora dirigamos a la casa De Catanuncia Y qué Qué podríamos hacer Dólar No sé Y si Y si Le robó algo O trata de pegarle Y luego llegas tú Y las albas Y todo eso Es verdad Somos unos genios del mal Qué tal Qué malvado Pero tengo que hacer Una voz Algo así Exacto Píjala Como si O habla Mírala ¿De dónde? ¿De mí? Está Escóndete Escóndete Me escondo Me escondo Me escondo Perfecto Chicos Vamos despacio Los superhéroes Me va a salvar Y Catanuncia Me lo va a agradecer Con un beso Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Dale Dale Hola señorita ¿Este quién es? Eso es Debe todo lo que tenga ¿Qué? No No tengo nada Solo tengo un cristal Una madre Yo quiero que me dé su celular Sí Debe su celular ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces molestando a esta señorita? Yo no soy trucha No eres Ya sabes Mira ¿Qué te estaba haciendo señorita? ¡El ladro me quiere robar mi celular! No te preocupes Aquí estoy yo El superhéroe de todo el mundo Vengo a ayudar a todas las personas Dame todo Dame todo No, no, no te va a dar nada Te voy a dar una paliza Lo siento Toma Aquí Un golpe Acá Otro Otro Y otro ¿Ves? Aquí donde están No uses tu arte ¡Ya déjame en paz! Eres una rata ¡Ven! ¡Ya! ¡Dolar, dólar! No voy a hacer nada más ¡Dolar! ¡Vente la skin de otra persona! ¡Ven a robarme como si fueras otra persona! ¡Vamos! ¡Cámbiátela! ¡Te espera ya! ¡Wow! ¡Cacha! ¡Vengo con mi telaraña! ¡Wow! ¿Quién eres tú? Yo soy ¡Spider Juancho! ¡Spider! ¿Qué? ¡Spider Juancho! Yo soy el nuevo superhéroe de esta ciudad ¡Vengo a poner orden! Y cuidarte ¿Cómo vienes a salvarme la vida? Claro Te he salvado El señor iba a robarte el teléfono Y tal vez te hubiera hecho algo Este te mata por robarte el teléfono Y no te preocupes Acá estoy yo ¡Mira la fuerza que tengo! Le voy a meter un puño a este peluche ¡Me salvaste la vida! Sí Pero eso es pesado Sí, te salvé la vida ¿Y qué? ¿Por qué? Te la volverías a salvar Pero no viene mi compañero Bueno Nos veremos pronto señorita Cuando estés en peligro ¡Chao! No, pero necesito verte ¿Qué es eso de atrás? Ven para acá ¿Qué? No puede ser Dame todo Dame todo Lo que tengas por ahí Dólar Es una mujer Acabé de salir de prisión Pero eres mujer Habla como mujer Dólar Acabé de salir de prisión No puede ser Dame todo Una chica prisionera Buscando robarte Catanuncia No puede ser Ven aquí Hasta detrás de mí Yo te cubro Te voy a A robar un puñal Te voy a hacer ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me golpeó! ¡Te cortó! ¡Ah! ¡Toma! ¡Está pegándome con su celular! ¡Ah! ¡Ven aquí otra vez, dólar! ¡Digo! ¡No me peguen! ¡Toma, te eres! ¡Señorita prisionera! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, dólar! ¡Toma, dólar! ¡Toma de mi celular! ¡Lárgate, dólar! ¡Digo, señorita prisionera! ¡Sí! Es así, de verdad Ahora sí Estás a salvo, señorita Últimamente Como que la ciudad anda con mucho Mucho problema Pero qué bueno Que haya un héroe como tú Exacto Yo te voy a ayudar Y te voy a cuidar Para que no te robe Nunca a nadie Oye Dime ¿Qué será? ¿Será desgraciada? ¿Por qué le das un canal Y que desconoces? ¡Déjate ahora! Es que nada Que yo no hubiera sido Juancho Pues puede ser Si fuera otra persona Que te cuida Y se salva ¡Pues claro que soy Juancho! ¿Entonces? No sabías que era yo ¿Y sabía que eras tú? Si te pregunté Bueno Dije que me llamaba Pero no me contaste Pero como tiene a mi mamá Que Juancho Supuso que era Juancho Bueno, también Y me llamo Spider Juancho Entonces es como Muy Muy O sea ¿Y no te has hablado? ¿Y no te asombra Que yo sea un super mega héroe? ¿Sí? Es muy bonito Oye, gracias Catanuncia ¡Cállate Dolar! ¡Qué quiero que vienes Un músculo En este traje de tampón! ¿En serio? Muchas gracias Catanuncia Bueno A ver, haga fuerza ¡Cállate Dolar! ¿Sabes qué? Vámonos de aquí Catanuncia No te juntes con esa chusma Menos mal te salvé ¿Viste qué fuerte soy? Sí, muy fuerte Y no es que Dolar Se le ha puesto un disfraz Solo para yo impresionarte Lo hice de verdad Sí, eres muy bonito Dios mío Catanuncia Qué feliz estoy Ahora vamos a ver películas Como la de Spiderman Oye ¿Qué? Es que te quiero a un Montando un teatro ¿Cierto? ¿Teatro? ¿Qué? ¿Cómo que un teatro? Bueno Vamos a ver la peli Bueno, está bien ¡Dale! ¡Ponla Catanuncia! ¡Vamos! ¡Por! ¡Ponla Catanuncia! ¡Por! 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 Gracias por ver el video.